Por eso, miren, lo primero que yo quiero aquí, en este encuentro, es resaltar y felicitar a los diputados y diputadas y al Comando Bolívar Chávez y llamarlos a ustedes, por favor, hermanos, voceros, voceras de los consejos comunales, de las comunas y de los movimientos sociales, por favor, se los pido, se los imploro. Bueno, tomen estos nueve puntos hoy y que no pase un solo día sin que ustedes lo lean, lo estudien y lo difundan en su comunidad, en su familia, en la calle, en la esquina, en el barrio, en las movilizaciones. Vamos a difundir los nueve compromisos de la patria que han firmado y lanzado a las calles de Venezuela los candidatos y candidatas del gran polo patriótico Simón Bolívar. Pregúntenle ustedes a Ramos Alup, a Julio Borges, que son candidatos de la derecha imperialista. ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es su programa? ¿No lo tienen? Su programa es el del imperialismo, venir a quitarnos el petróleo, venir a privatizar las misiones, venir a dejar al pueblo otra vez huérfano, como estuvo 180 años antes que llegara Hugo Chávez. Nosotros sí damos la cara. Nosotros somos los de Chávez y tenemos los mejores y las mejores candidatos y candidatas de la patria y tenemos un plan de la patria para cumplir en los próximos cinco años de la nueva Asamblea Nacional. Primer punto. El compromiso con Venezuela se llama, y ellos dicen, asumimos nuestro compromiso con la patria, la soberanía y la independencia de Venezuela, con el legado y redentro de nuestro libertador Simón Bolívar, de quien diría el poeta Pablo Neruda, que un mundo de paz nació en sus manos. Con el modelo y la visión del libertador del siglo XXI, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Y entre otras cosas dicen aquí ellos, nos comprometemos a defender nuestro petróleo, nuestra principal industria PDVSA, que ahora es del pueblo y todas las riquezas de nuestra patria. ¿Ustedes están de acuerdo con este primer punto? La independencia, la soberanía. Aprobado, primer punto. Segundo punto, rapidito. Asumimos el compromiso con las misiones y las grandes misiones socialistas. Gran misión Vivienda Venezuela, gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Misiones Barrio Adentro de Salud, misión Robinson, el sexto grado. Misión Rivas, el bachillerato. Misión Sucre. Y la misión de los pensionados en amor mayor. Segundo compromiso. Las misiones y grandes misiones. Aprobado. Tercer compromiso. Acérquenle un micrófono por ahí a Tania. Un beso. Buen día, tremendo voz a Romba. Mira Tania, tercer compromiso. Sí, presidente, lo escucho. Uno de los más importantes. El pueblo, nosotros, tenemos que conseguir soluciones en el marco de la visión de la economía productiva socialista a la guerra económica. Comunas, comunas, el país entero, se los digo, y yo en particular, tenemos todas las esperanzas para que en los próximos meses y en los próximos años hagamos un muy dinámico sistema económico comunal productivo socialista y vayamos superando todos los problemas de la guerra económica, del acaparamiento, de los bachaqueros, de la especulación. Todos los vayamos superando uno por uno. ¿Ustedes creen que se pueda? Sí. Tercer compromiso, Tania. Compromiso contra la guerra económica y por la prosperidad de todas y todos. Y dicen aquí, en el compromiso firmado con sangre, nos comprometemos junto al pueblo, las comunas y nuestro presidente Nicolás Maduro a vencer la guerra económica que la oligarquía y la derecha ha emprendido contra todos los venezolanos y especial contra la mujer y la familia venezolana. Y a impulsar, a luchar, dicen ellos aquí, por la edificación de un modelo productivo, comunal, basado en la soberanía y la justa distribución de la riqueza, el modelo productivo socialista que Venezuela merece. Tercer compromiso. Tania Díaz, un comentario, por favor. Bueno, presidente, primero ratificar aquí la disposición que tenemos, sobre todo las mujeres de la patria, ¿verdad? A ponernos aquí rodilla en tierra para vencer esa guerra económica que no ha tenido otro propósito que desmovilizar a la principal fuerza, a la vanguardia de la revolución venezolana, que somos las mujeres organizadas en el poder popular. Eso lo ratificamos y lo juramos. Nosotros los candidatos y candidatas, y nosotras y nosotros los voceros y voceras del poder popular. Después, presidente, nos comentaba, nos preguntaba un periodista en la rueda de prensa Bueno, ¿qué es? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el modelo productivo? ¿Cuál es ese modelo económico que ustedes están proponiendo? Y le respondí al diputado Jesús Faría que nosotros tenemos que cumplir lo que dice el plan de la patria. Pero que tenemos que estar claros, presidente, que el capitalismo es como el demonio. En todos los procesos que viene desarrollando la revolución, desde la organización del poder popular, desde los procesos socioproductivos que tenemos, los proyectos que tenemos en cada consejo comunal, en cada comuna, los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno nacional para llevar alimentos a través de las misiones socialistas, para construir otro tipo de modelo que sea productivo desde lo social, desde los trabajadores. En todo eso está presente siempre la tentación del capitalismo, que se mete a corromper, que se mete a destruir, que se mete a boicotear, como vimos nosotros esta semana, que vinieron a torpedear, a meterle un misil a los mercades comunales, a los mercades populares que está desarrollando la revolución para vencer la guerra económica. En este diciembre teníamos prevista la realización de 5 mil mercados comunales a cielo abierto este fin de semana, mercades comunales navideños. Y vino la derecha, presidente, y lanzó una estrategia guarimbera, porque no tiene otro nombre, una estrategia guarimbera para sabotear esa noble labor de la revolución de los trabajadores de mercal y de Pedeval, para quien yo pido un aplauso, ¿vale?, que se levantan a las 4 de la mañana para llevar los alimentos al pueblo. Para esta fuerza de la revolución que se ha encargado de organizar la distribución de comida para hacerla más eficiente. Y viene la derecha a destruir, porque mientras nosotros construimos, la derecha destruye. Mientras nosotros defendemos el salario, la derecha hace todo lo posible para interrumpir, para consolidar su plan que no es otro que arrebatarle las conquistas sociales a la revolución bolivariana. Para eso, nosotros firmamos este compromiso, para decir que estos candidatos y candidatas que están aquí, algunos ya somos diputados. Algunos hemos visto, por ejemplo, como cuando se llevan a la Asamblea Nacional los créditos adicionales para la misión mercal, la derecha venezolana dice en conjunto que eso es populismo, dice que eso es alcahuetear al pueblo, que eso es propiciar que el pueblo no trabaje, como si no supiera el nivel de conciencia y organización y todo lo que nos ha costado a la revolución hasta donde hemos logrado. Esa es la visión burguesa despreciativa que siempre invisibilizó al pueblo y siempre nos despreció a nosotros, a los trabajadores, a los humildes. Allá ellos con su racismo y aquí nosotros con nuestro amor, con nuestra dignidad, con nuestro trabajo. Gracias Tania. Un aplauso para Tania Díaz. Cuarto compromiso. El compromiso por la paz, por la seguridad social comunitaria, para la aplicación cada vez más perfecta de la OLP y de los planes de patria segura para la paz de la comunidad. ¿Ustedes están de acuerdo en mantener la OLP? En perfeccionarla. ¿En perfeccionar patria segura? Bueno, aprobado el cuarto punto del plan de la patria legislativo. Quinto punto, Ernesto Villegas. Compromiso con los trabajadores, con las trabajadoras, con la estabilidad laboral y la búsqueda de la mayor suma de felicidad social. ¿Por qué es esto? Porque estamos rompiendo récord este año en disminución del desempleo. Porque yo le he aumentado cuatro veces el salario y le aumenté el sexta tique socialista 200% a los trabajadores. Y cada vez que van estos planes a la Asamblea Nacional, ellos niegan su voto. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes han visto los videos donde ellos niegan los votos para los aumentos de pensiones y salarios? Por eso, levanten la mano a los que no lo han visto. Ah, no se atreven. Por eso, es importante un compromiso, y es el cuarto compromiso, de apoyar a los trabajadores, a las trabajadoras, a los obreros, a las obreras, a los profesionales, en su estabilidad laboral, en su salario, en su convención colectiva, en su sexta tique, en su prosperidad integral. Vamos a dejar a Ernesto Villegas dando un comentario bien preciso de esta batalla por la estabilidad laboral, salario justo y por la vida de los trabajadores. Sí, señor presidente, muchas gracias. Un saludo a los compatriotas, aquí presentes en el poliedro de Caracas. Pueden ustedes tener la seguridad, compatriotas, trabajadores y trabajadoras del pueblo venezolano, que ninguno de los diputados y diputadas que van a ser electos por nuestro pueblo, en los circuitos y en las listas del gran polo patriótico Simón Bolívar, van a tener pacto alguno con la oligarquía y con el Fondo Monetario Internacional. El compromiso firmado hoy es con la clase obrera venezolana, en la defensa de sus conquistas y de sus derechos, que en lugar de reducirse, deben ampliarse históricamente. Yo quiero recordar, presidente, que aquí llegó un presidente llamado Carlos Andrés Pérez, llamado Carlos Andrés Pérez, que en su campaña electoral, aquella del Gocho Palo 88, catalogaba al Fondo Monetario Internacional y a su receta neoliberal como una bomba, solo mata gente. Así es. Con ese discurso llegó a la presidencia de la República por segunda vez. Así mismo es, pues como dice en Apure. Prometiéndole al pueblo venezolano lo que después vendió por cuatro lochas, porque se fue directo al Fondo Monetario Internacional a arrodillarle la soberanía nacional y a entregarle a Venezuela a las multinacionales y al poder financiero transnacional. Bueno, entonces el punto número cuatro, Ernesto, vamos a hacerlo valer en la nueva Asamblea Nacional que ustedes van a elegir el 6 de diciembre con estos nueve compromisos. Aquellos que estén de acuerdo con el punto número cuatro, ha aprobado el punto número cinco. Corrijo, punto número cinco. El cuatro ya lo habíamos aprobado. El punto número seis. Yo el punto número seis, voy a hacer un comentario. Ustedes saben por qué. Porque a veces cuando uno tiene algo en la vida, lo tiene el punto, ¿verdad? Pero cuando lo deja de tener es que se da cuenta lo importante que es. Ustedes todos tienen zapatos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Están descalzos ahí? A ver. A ver la patica. A ver la pata, pues. Bueno, yo también. Estamos igualito. Igualito. Ahora, por ejemplo. Ustedes tienen una silla ahí puesta, ¿verdad? Si no la tuvieran, estuvieran sentados en el piso. Y la cosa fuera más... A la hora empiezan a sentir un calambre por allá. Por donde te conté. ¿Verdad? Yo me refiero a algo más serio que estos ejemplos que acabo de poner. Ustedes saben qué. La educación pública, gratuita y de calidad que tiene Venezuela. Yo a veces veo... Yo a veces veo... Escúchenme por allá, la gente de Barina, por favor. Yo a veces veo... Están emocionados, vale. Están apasionados, Barina siempre. Que nosotros, el comandante Chávez, construyó un nuevo sistema educativo. Y a veces pasa inadvertido. Hay que ver lo que había de educación pública en Venezuela. Estaba privatizada. Para uno inscribir a un muchacho en una escuela. Te pedían... Cuatro resmas. Que depositaras en el banco no sé cuánto. Si no, no podían. No te lo inscribían. Y para inscribirlo en el liceo, el que llegaba al liceo, igual o peor. Y los cupos en la universidad se los daban a los hijos de papá. No había cupos para estudiar en las universidades. Y estaban privatizando todas las universidades. Pero a veces yo veo que como hoy tenemos el derecho a la educación garantizado, hay la tendencia, hay la tendencia a no visibilizar la necesidad de defender el derecho a la educación pública gratuita y de calidad. Y ellos sí le tienen puesto el ojo. Y si ellos algún día nos ganan una elección y nos quitan el poder político, lo primero que van a hacer es reducir el presupuesto de educación y privatizar toda la educación pública. Desde los simoncitos, la escuela, el liceo. Y olvídense ustedes de universidades para el pueblo. Y olvídense ustedes de libros para los muchachos. Olvídense de eso. Y olvídense ustedes de las canaimitas y de las tablas. Olvídense. Por eso, el sexto punto está muy bien redactado. Los felicito, diputados. Compromiso con la educación del pueblo. Nos comprometemos en garantizar para siempre la educación pública, gratuita, de calidad y productiva para todos y todas. Defender el derecho de nuestros niños y niñas a la educación desde el simoncito hasta el bachillerato. El acceso de nuestra juventud a la educación universitaria. Acompañaremos a nuestro pueblo en su lucha en la misión Robinson para lograr el sexto grado productivo como grado mínimo de toda la población venezolana. Sexto grado productivo. Nos comprometemos a garantizar el derecho pleno de todas y todos a herramientas educativas. Ah, porque ellos dicen que es la tableta. No. Eso hay que pagarla. No. Que la pague quien pueda, pues. Entonces el hijo tuyo que llegue a una escuela no tendrá la canaimita si tú no tienes 200 mil bolívares para pagársela, ¿verdad? y la hija tuya y el hijo, la hija tuya que llegue a estudiar en la universidad que te digo yo ingeniería no tendrá la tableta porque tendrá que pagar 600 mil bolívares. y la tableta y la tableta la tendrá quien pueda pagarla. ¿Y quién puede pagarla? Ah, yo sé que cosa cantale eso y no me paga ayudarme. Eso no va a ser así. Eso sería una pesadilla. Vamos a despertar todos que no ocurra la pesadilla en Venezuela de que la derecha tome el poder político. El pueblo debe continuar con el poder político en sus manos y el proyecto socialista de Hugo Chávez. Por eso es que aquí dicen nos comprometemos a garantizar el acceso pleno de todas y todos a herramientas educativas como computadoras canaimas canaimitas tabletas libros de textos de textos y todos los renglones del saber humano que habían sido catalogados por el capitalismo como mercancía y en consecuencia les habían sido sustraídas de manera egoísta y cruel a las grandes mayorías de la población. Está bien redactado este documento de los nueve puntos este es el sexto punto aquellos que estén de acuerdo en defender la educación pública gratuita y de calidad con acceso universal de todo el pueblo levantar la mano por favor más en la mano aquellos que estén en desacuerdo con el derecho a la educación pública levantar la mano muy bien aprobado el punto número 6 educación pública gratuita y de calidad número 7 tiene que ver con ustedes el número 7 se llama compromiso 7 es un número de suerte ¿oyeron? 7 es un número de suerte cuando le salga el 7 por ahí se va mira por ejemplo usted suma 241 ¿cuánto le da? 2 más 4 más 1 7 la numerología yo soy experto en numerología ¿oyeron? les puedo sacar les puedo leer la mano y sacarle la numerología si quieren vayan haciendo la cola aquí pues para leerles la mano para leerles la mano Isis 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 Larga Vida por aquí aparece victoria el 6 de diciembre Isis la tiene marcada pues la ministra de las comunas victoria del socialismo como sea punto número 7 compromiso con la democracia revolucionaria y bolivariana nos comprometemos a profundizar el ejercicio de la democracia verdadera y plena instaurada por nuestra revolución y nuestro pueblo en la constitución de 1999 aportaremos nuestro esfuerzo para acelerar la transferencia de poder a las organizaciones del poder popular Freddy Bernal asumimos la obligación de garantizar la entrega de los recursos de la patria en forma directa a consejos comunales comunas movimientos sociales espionables comité de tierras urbanas comité de salud mesas técnicas de agua protegeremos y defenderemos las distintas y variadas formas de organización efectiva de los movimientos sociales campesinos obreros estudiantes mujeres pescadores cultores intelectuales Clase media venezolana, integrantes de la comunidad sexodiversa, instancias de participación inclusiva y democrática del pueblo de Venezuela. Freddy Bernal, agarra el micrófono. Impediremos por nuestra acción como diputadas y diputados la intención aviesa de la derecha y la burguesía de eliminar las leyes del poder popular aprobadas en revolución. Freddy Bernal, compatriotas presidente, compatriotas todos, comuneros y comuneras, fuimos nosotros con el comandante Hugo Chávez quienes levantamos la bandera contra la exclusión. Aquí los que tenemos más o menos nuestra edad, vivimos una exclusión permanente en todos los sentidos. Se excluía a la mujer, se excluía a los jóvenes, se excluía la sexodiversidad, se excluía a los compatriotas de que no eran blancos. El comandante Chávez nos hizo iguales y por eso desde el principio de la revolución comenzamos con comité de tierra urbana, comité de salud, mesas técnicas de agua, comunas, consejos comunales y comunas. Y nosotros estamos perfectamente claros y nosotros estamos perfectamente claros y nosotros estamos perfectamente claros que la revolución solo será posible consolidarse en la medida que crezca, se establezca y se haga fuerte el poder popular organizado, comunas o nada, punto socialismo o nada. Punto número 7, poder popular, poder comunal, Estado comunal aprobado. Punto número 8, que esté importante, porque ellos quieren eliminar la misión transporte, le tienen rabia a la misión transporte, no quieren que sigamos construyendo metros, ferrocarriles, que sigamos inaugurando sistemas de autobuses modernos, no lo quieren. Que sigamos apoyando a los taxistas y mi meta es cambiar y establecer un nuevo sistema de taxistas con 100.000 taxis que recorran la patria entera. 100.000 taxis nuevos modernos, taxis comunales, taxis de la plaza, taxis del pueblo, taxis de los urbanismos, combinar los buses, el metro, los taxis, algo nuevo, ¿vale? Un sistema moderno del siglo XXI, por eso transportistas, colegas que me escuchan en todo el país, choferes, choferesas, motorizados, mototaxis, mototaxistas, taxistas, autobuseros, autobuseras, operadores de metros, trenes. Compromiso número 8, compromiso número 8, con la misión transporte y las obras públicas que necesita la Venezuela potencia. Atención Edinson, tú eres transportista, compadre, párate ahí, pues agarra un micrófono. Nos comprometemos a apoyar y garantizar los recursos necesarios para la ampliación y profundización de la misión transporte. Para la inauguración de nuevas rutas de transporte colectivo masivo, para la felicidad de nuestro pueblo, para la distribución de taxis modernos que redunden en un servicio público de transporte y de calidad. Nos comprometemos a aprobar los recursos y los planes necesarios para continuar la construcción de grandes obras públicas, de importante envergadura en vialidad. Puentes, puentes, autopistas. Este año vamos a terminar en diciembre inaugurando 100 soluciones viales a nivel nacional. Ampliación de autopistas, nuevas autopistas, nuevas carreteras, nuevos puentes, distribuidores, para ir conectando Venezuela y haciendo más fácil la vida. Obra pública, además que crea empleo, miles y miles de empleo a trabajadores, trabajadoras. Nos comprometemos a aprobar los recursos para obras públicas de gran envergadura, en vialidad, infraestructura, líneas de metro, metro cable, ferrocarriles, terminales de pasajeros, espacios públicos, bulevares. Que aceleren la conformación de nuestra patria, como la Venezuela potencia, que todos soñamos, tal como fue aprobado por el plan de la patria de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Edinson Alvarado, dale para adelante pues. Presidente del sindicato de los trabajadores del metro de Caracas. Bueno, presidente, como lo hizo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que es el que pensó en nuestro pueblo. La misión transporte es la inclusión de nuestro pueblo, de los que no podíamos transportarnos cuando usted trabajaba, presidente, en el metro de Caracas, porque el metro de Caracas era el pasaje más caro, inclusive que el transporte superficial. Y ahora es el metro más barato y la misión transporte más barata, gracias a que tenemos un gobierno incluyente y para el pueblo, presidente. Y donde nos comprometemos a seguir creciendo con la misión transporte, a seguir incluyendo a ese pueblo, donde antes no se podía transportar en cable tren, ahora tenemos cable tren, tenemos metro cable Mariche, tenemos Ezequiel Zamora, y donde esa cuarta república, en 40 años solamente, presidente, invirtió en 45.7 kilómetros de vía férrea. En 16 años de revolución, hemos construido más de 180 kilómetros de vía férrea. Y eso es gracias a metro de Valencia, metro de Maracaibo, metro Ezequiel Zamora, metro de Los Teques, cable de Sago Agustín. ¿Quién hace eso? Es un gobierno. ¿Quién lo hace? Un gobierno revolucionario, un gobierno del pueblo. Y todo eso es subsidiado el 99,9% por nuestro gobierno bolivariano, presidente. Muy bien, un aplauso a los trabajadores del metro y del transporte. Miren, ahorita estamos atendiendo con los nuevos sistemas de buses. Estamos apoyando a los transportistas, con crédito, autobuses, taxis, para que siga funcionando y funcione mejor. Pero yo estoy invirtiendo en grandes sistemas de autobuses, como el que inauguré el sábado tras Maracaibo. ¿Ustedes lo vieron? Una explosión social. Como el sistema moderno de buses de Barcelona, Lecherías, Puerto de la Cruz, caballeros, 19 kilómetros. Sistema Calla URIMA. Y en los próximos días voy a inaugurar el sistema Transbolívar de San Félix a Caroní. Una belleza. Y así vamos por todo el país. Ustedes saben cuántos compatriotas estamos atendiendo a esta hora, todos los días, en los nuevos sistemas de buses que hemos instalado en este año, a pesar de que el petrolero se nos vino a 34. 3.500.000 compatriotas están siendo atendidos todos los días, agarran su autobús con aire acondicionado, a precios justos, se montan en su casa y se bajan en su trabajo. Eso es la revolución socialista del transporte. Misión transporte. ¿Y ustedes saben cuál es mi meta? Nuestra meta, nuestra meta, cuando digo mí, digo nos, y cuando digo nos, digo mí. Ustedes me entienden, ¿verdad? Alguien tiene que dar una rueda de prensa para explicárselo a ellos. Cuando digo mí, cuando digo yo, digo nosotros. Porque todo lo que yo hago, lo hago, porque soy un presidente pueblo, un presidente comunero, un presidente de la calle. Y todo lo que hago, lo hago porque ustedes lo demandan, lo ordenan. Yo soy un presidente obedencial. Como Hugo Chávez, pues fue mi gran maestro. Yo fui, gracias a Dios por esa bendición, fui un alumno cercano al espíritu, al alma, que supo conocer. Yo les digo a ustedes, yo conocí a profundidad el alma de ese gigante de la historia llamada Hugo Chávez. Yo descifré su alma, su pasión de la patria. Yo conocí de sus milagros aquí en la tierra, porque lo vi aquí al lado, al lado nuestro. Y cuando él me dejó su bandera, yo supe de qué se trataba la misión que él me dejó, que él nos dejó. Y la misión que él nos dejó es hacer la revolución del siglo XXI, todo lo que queda de estos años de nuestra vida. Darla por entero a la felicidad de la patria venezolana. Esa es la misión que nos dejó Hugo Chávez. Aquí está, miren, la misión. Miren qué bonito esta portada. Nueve, donde hay una cámara, epa, camisa roja. Parece a Freddy Bernal, tiene el pelo blanquito. Aquí está, miren, nueve compromisos de los candidatos de la patria con el pueblo de Venezuela. Compromiso con Bolívar. ¿Ustedes creen que Ramos Alú puede decir que tiene un compromiso con Bolívar y con el pueblo? ¿Quiénes son los candidatos y candidatas de Chávez? Aquí están. ¿Quién es el pueblo de Chávez y de Bolívar? ¡Nosotros! Por eso cuando digo mí, digo tú, digo nos. Cuando digo yo, digo nosotros. Somos uno solo. Pueblo presidente, presidente pueblo. Y la meta que tengo en la misión transporte es en el año 2018, a más tardar, estar atendiendo con sistemas de buses modernos. Modernos, modernos, modernos. Por lo menos 10 millones de compatriotas en el oriente, en el centro, en el llano, en los Andes, de punta a punta en Venezuela. Por lo menos 10 millones. Ya llevamos 3.500.000. Que usted puede salir a la puerta de su avenida, de su casa, de su calle. Y tenga los sistemas interconectados. Y llegue el metrobús, llegue el metro, llegue el metrocable, llegue el ferrocarril. Esa es la Venezuela potencia. Y solo nosotros podemos construirla. Solo nosotros podemos darle soluciones a los problemas de Venezuela. Con mucho amor, aprendiendo, rectificando errores. Jorge Rodríguez. Yo no estaba hablando con Jorge anoche. Solo nosotros tenemos la capacidad para amar. Y desde el amor, rectificar los errores que se puedan haber cometido. Rectificar. Impulsar. Reimpulsar. Construir. Aquí está en nuestras manos la patria, compatriota. Y la misión transporte es el compromiso número 8. Aquellos que estén de acuerdo en que los diputados apoyen con todos los recursos en la nueva asamblea nacional. La gran misión transporte socialista, levantar la mano. ¡Aprobado! ¡Que viva la misión transporte! Y en noveno lugar, yo quiero que dos jóvenes, Daniela Ponte y Gabriela Graterol. Yo a Gabriela siempre le digo Graciela, pero es Gabriela. Gabriela surgió de los barrios de aquí, del Valle. Santa Rosalía, Coche. Electa por las bases. Acompaña en una fórmula mágica a Jesús Faría, gran camarada revolucionario. Yo quiero que ustedes dos me comenten este noveno. El noveno compromiso. Es el compromiso con la generación de oro. Con la juventud de nuestra patria. El compromiso con la misión jóvenes de la patria. Y dice, nos comprometemos a cuidar de forma amorosa el futuro de la patria. Nuestra juventud. Garantizaremos los recursos para el apoyo y protección de los planes del gobierno revolucionario para la conformación y enriquecimiento de la generación de oro venezolana. La mejor generación que haya conocido nuestro país en los 200 años de historia. Dedicaremos nuestro esfuerzo a apoyar a la generación de oro deportivo. Un saludo a Rubén Limardo, medalla de oro olímpica, próximo diputado del gran polo patriótico en el Estado, Bolívar. La mejor generación que jamás se haya conocido. Dedicaremos nuestro esfuerzo a apoyar e impulsar la generación de oro deportivo. El Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles Simón Bolívar. El Movimiento Juvenil de Teatro César Regifo y todas las iniciativas dirigidas a la protección de nuestras jóvenes y de nuestros jóvenes. Por eso, ante Dios, ante nuestros amores y sobre esta tierra que nos vio nacer, terruño que juramos defender con nuestro espíritu y corazón, asumimos plenos como la luna llena, mujeres y hombres humildes de este pueblo valiente, las palabras del gigante Hugo Chávez y los nueve compromisos con el plan de la patria y con el pueblo. ¡Qué bello, redactado! Gabriela, hazme un comentario de estos compromisos y sobre todo el compromiso de ustedes. Gabriela tiene 22 años. Va a ser la diputada más joven de la historia de cualquier parlamento en Venezuela. Mírenla ahí. Míren esa muchacha que va a llegar lejos. Mírenla, Gabriela. ¿Qué me puedes comentar, muchacha? Bueno, lo primero que quiero hacer es darles una saluda a nuestro comandante Maduro y darles la bienvenida a todas y a todos los comuneros y las comuneras que nos acompañan hoy aquí al combativo Circuito 4 de Caracas. En este coche que viene a ser nuestro comandante Maduro, en el valle que viene a desarrollar su liderazgo y donde ahora nuestro camarada Jesús Farías y la juventud liderizamos no solamente lo que viene a ser el trabajo que vamos a construir en la Asamblea Nacional, sino el poder popular que vamos a construir desde nuestras bases. Y en nuestro circuito nos hemos estado proponiendo desde hace rato ya la conformación de los consejos comunales que falta por adecuar y todas las comunas en construcción. Eso es fundamental para cumplir a nuestro comandante Chávez. Otro elemento que quería mencionar es que solamente nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, en este caso particular quisiera referirme a nuestros camaradas de los jóvenes del barrio. Saludos para todos y para todas, porque sabemos el trabajo constante, el trabajo cotidiano que implica lo que ustedes hacen en nuestra cotidianidad. Y verdaderamente solo nuestra juventud tiene la fuerza necesaria para seguir transformando nuestro país. Solo nuestra juventud somos la garantía de la irreversibilidad de la revolución bolivariana como lo planteó nuestro hermano Robert Ferra. Solo nuestra juventud tiene la pureza posible. Putada le digo, 22 añitos. ¿Cuándo antes sucedía esto? La juventud estaba huérfana, abandonada y perseguida. Es el tiempo de ustedes jóvenes, que nadie se confunda, que nadie se deje confundir. Le empiezan a meter ideas a veces, ideas, ideas, de una cultura de la inconformidad, del consumismo. Y que abandonen los valores que llevan a la felicidad real. La felicidad se logra cuando uno está tranquilo espiritualmente. Y uno está luchando por valores supremos de la solidaridad, del amor, de la comunidad, de la paz. Todo lo material viene después, todo. Pero el capitalismo voltea a todo. Y la ideología del capitalismo va sembrando la cultura de la inconformidad, del consumismo. Que es lo que nos lleva a veces a los vicios, ¿verdad? La camarada, que es lo que nos lleva porque la gente se siente insatisfecho y empieza a buscar falsas satisfacciones en vicios que además son creados por el propio capitalismo para dañar a nuestros pueblos. Juventud, máxima conciencia, máximo despertar. A través del canto, la cultura, la poesía, los murales, la calle. Me alegra mucho que estén entre nosotros aquí estos muchachos de jóvenes del barrio. ¡Que viva los jóvenes del barrio! ¡Que viva la misión Robert Serra! Bueno, gracias Gabriela. Daniela Ponte, métete un lanzazo ahí, Daniel. 27 años, Daniel, ¿no? Así es, presidente. Métele, pues. Bueno, buenas tardes, camarada. ¡Chave vive! Fíjese, presidente. Yo quiero rescatar, por cuestión de tiempo, dos elementos claves, ¿no? Primero, cómo la revolución en estos 17 años ha incluido a la juventud venezolana. Nosotros somos hoy el país en América Latina, en el sur de este continente, con la mayor tasa de escolaridad universitaria. Hemos pasado desde que llegó el comandante Chávez en el año 98, antes del 98 lo que hicieron fue cerrar universidades en este país, allanar y perseguir estudiantes. Desde la llegada del comandante Hugo Chávez de la revolución y con usted, presidente obrero Nicolás Maduro, hemos aperturado 44 universidades nuevas en este país, gracias a la revolución bolivariana. Pero no solo eso, tenemos también nosotros hoy en revolución los accesos a las telecomunicaciones más amplias en América Latina y el Caribe, como ningún otro país en este lado del continente. Pero además, y es lo más importante, camaradas, es que hoy los jóvenes de este país somos protagonistas de nuestro destino. Hoy la juventud de este país construye el futuro que todas y todos deseamos. Y más importante, compañeros y compañeras, es que nosotros, la juventud de la patria hoy, presidente Nicolás Maduro, tenemos candidatos y candidatas de la patria, menores a 30 años, más de 36 candidatos y candidatas. Pregúntese cuántos candidatos menores de 30 años hay en la derecha. Ni uno. Y ellos se llaman El Cambio. Por eso, que después de la quinta, lo que viene es retroceso. Sigamos con la quinta república del comandante Chávez. Sigamos en revolución afianzando, camaradas, este proyecto que es el proyecto de la juventud de la patria. Este proyecto donde los jóvenes y las jóvenes somos protagonistas. Vamos a cerrar la Santa María definitiva de Jurassic Park y construyamos todas y todos el futuro promisor, lleno de esperanza, lleno de futuro que nos representa a nosotros. La juventud de la patria, la juventud de Chávez. Como lo dijo aquí mismo en este escenario el comandante Chávez. Somos la mejor generación en 500 años de historia y debemos demostrarlo con ideal guía y con compromiso este 6 de diciembre. Somos la juventud indestructible de la patria y como sea vamos para la asamblea, camaradas.